¡Ambigamente, señores barajos de la salta! ¡Asíquen a su firme de trabajo! ¡Luce más en desacanto! ¡Seliento! ¡Espírenos, hermanos! ¡Cuántas, amigo! ¡Y estisores de todo! ¡A la izquierda de la derecha! ¡Que vuelva a la barra de la otra vez! ¡Los del partido abajo sabroso! ¡Saldar con piedra! ¡Lo luce! ¡Lo luce! ¡Viva! ¡Sigue! ¡Viva el resto! ¡Viva el resto de la derecha! ¡Nos lleva a los 10 años! ¡Y comenzó a decirle el próximo, el resto de la derecha! ¡Viva el resto! ¡A la izquierda de la derecha! ¡Siguemás en desacanto! ¡Felices el tercer gobernador! ¡Espírenos el máximo! ¡Abrae duro y cagúa! ¡A los felicitos mandos! ¡Puede! ¡Gracias por ver el video!